... ... ... ... ... ... ... ¿Cuál es el 6 de la mano? Para el lado. Hasta aquí, eh ... Con... 8-4 ¡Bravo! 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 ¡Presurino, Juárez! ¡Tenido a la entrada! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Con 8-4 pero hay que utilizar las manos! ¡Argüen tiene que utilizar las manos! ¡Argüen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí no es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eran dos! ¡Venga! ¡Con cinco! ¡Venga! 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 ¡Venga!